Rosario de liberación por mis hijos En estos momentos nos preparamos para orar el Santo Rosario de liberación por nuestros hijos Te invito a que escribas tus intenciones y peticiones aquí abajo en los comentarios para unirnos en oración contigo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío Por ser vos quien sois, bondad infinita Y porque os amo sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón de haberos ofendido También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno Ayudado de vuestra divina gracia Propongo firmemente nunca más pecar Confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta Amén En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor Ah, menciona el nombre de tus hijos Y le pido a Dios Padre Todopoderoso Envía a la Santísima Virgen y su Esposo San José A sus ángeles, arcángeles y santos del cielo Para que los guarden, custodien y alejen de todo mal De toda necesidad y toda adversidad Para que los asistan y guíen en sus caminos Y no permitan que reciban mal alguno Los sello y los protejo con el poder de la sangre preciosísima De Jesucristo, nuestro Señor De todo accidente, de todo peligro y catástrofe natural Los sello con el poder de la preciosa sangre de Jesús Que está realmente presente en la Sagrada Eucaristía De toda enfermedad, dolor y padecimiento físico Los sello y protejo con el poder de la sangre salvadora Que derramó Jesucristo para nuestra redención De todo enemigo, del cuerpo y del alma De toda persona, hechos o acontecimientos A través de los cuales el enemigo quiera hacerles daño Oh mi Señor Jesús Por tu sangre derramada valiente y generosamente en la Santa Cruz Te ruego, limpias y purifiques a mis hijos Nombra cada uno de tus hijos Selle su alma, cuerpo y espíritu Su mente, corazón y vida Para que ganen todas las batallas contra el mal Te ruego, les des fuerza, salud, defensa y auxilio En todo momento y sobre todo en cualquier mala situación Amén Primer misterio de dolor La agonía de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sangre preciosa de Jesús Cubre y cuida a mis hijos Segundo misterio de dolor La cruel flagelación De nuestro Señor Jesucristo En el nombre Y bajo la autoridad de Jesucristo El Señor Ato todo principado Poder Y fuerza espiritual del mal En las regiones de maldad Que están influenciando A Menciona el nombre de tus hijos Esa influencia contra ellos Queda cancelada Por el poder de la sangre de Jesucristo El Señor Ato y rompo En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y con el poder de su preciosa sangre Los espíritus de hechicería Ocultismo Satanismo Rechazo Suicidio Ira Odio Resentimiento Amargura Orgullo Miedo Decepción Incredulidad Esquizofrenia Sensualidad Sexualidad Lujuria Obsesión Depresión Ansiedad Adicción Manipulación mental Comportamiento compulsivo Falta de perdón Soberbia Drogas Alcoholismo Ato esos poderes Y los poderes de la música Rock Reggaetón Y de chatear por internet Y todos los espíritus Que contiene el internet Y toda clase de videojuegos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ruega por nosotros los pecadores Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sangre preciosa de Jesús Cubre y cuida a mis hijos Tercer misterio de dolor La coronación de espinas A nuestro Señor Jesucristo Declaro que están anulados por completo En la vida En la vida de mis hijos La ceguera que el enemigo Ha puesto en mis hijos Debe irse En el nombre de Jesucristo El Señor Mis hijos van a ver La luz del Evangelio De Jesús Para que sean enseñados Por él Y se multiplicará Tu paz Padre celestial Creador de todas las cosas Te doy las gracias Por el regalo Que nos has dado En nuestros hijos Te pido que mandes Ángeles que los guarden Y los protejan En todos sus caminos Te pido que proveas Para ellos Amigos cristianos católicos Que puedan ayudarlos Con buenos consejos Y buenas influencias Amado Dios Que maravilloso privilegio Y responsabilidad Es ser Padre Ayúdanos a discernir Cuando mis hijos Necesitan de nuestras oraciones Y ayuda Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sangre preciosa de Jesús Cubre y cuida a mis hijos Cuarto misterio de dolor Jesús Carga con la cruz Vía al Calvario Danos sabiduría Para ser los padres Que debemos ser Y ayúdanos a ser Comprensivos Con nuestros hijos Padre Santo Permite que nuestros hijos Cumplan el plan Que tú has diseñado Para sus vidas Que el Espíritu de Dios Y los dones de sabiduría Inteligencia Consejo Conocimiento Y sobre todo Temor de Dios Repose sobre ellos Nosotros depositamos En tus divinas manos A nuestros hijos Y te agradecemos Por amarlos Más de lo que nosotros Los amamos Y tenemos la plena confianza Que les darás Un futuro Lleno de esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer Llena eres de gracia De tu vientre Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Madre de Dios Santa María Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sangre preciosa de Jesús Cubre y cuida a mis hijos Quinto Quinto misterio de dolor La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo Padre eterno Me acerco confiadamente a ti Con la plena seguridad De que tú escuchas mi oración Hoy vengo a presentarte la vida de todos mis hijos Nómbralos Uno por uno Yo los entrego Y los consagro a ti Te ruego que los guardes para ti Y los apartes para tu servicio Me comprometo A velar e interceder por su vida espiritual A orar por ellos continuamente Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sangre preciosa de Jesús Cubre y cuida a mis hijos Gracias Virgen Santísima Por mis hijos Por sus vidas Hoy te pido que los protejas del mal Que seas un escudo alrededor de ellos Que sean librados del peligro De personas con malas intenciones Malas palabras Y mala reputación Virgen María Que tus ángeles cuiden de mis hijos Protégelos de toda enfermedad O virus del ambiente Que haya un cerco protector Donde quiera que vayan Cuando entren o salgan del hogar Sean bendecidos Cúbrelos con tu santo manto protector María Santísima Que mis hijos busquen hacer lo que es correcto Que sus pies los lleven a lugares buenos Guarda sus mentes de rebeldía De necedades De planear el mal contra otros Líbralos de vivir en falsedad Y en mentiras Hoy consagro De una manera especial A tu corazón amoroso A mis hijos Menciónalos Para que sean resguardados Bajo tu amparo y protección Dios te salve Reina y madre Madre de misericordia Vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos Los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Omnipotente y sempiterno Dios Que con la cooperación Del Espíritu Santo Preparaste el cuerpo Y el alma De la gloriosa Virgen Y Madre María Para que fuese merecedora De ser digna morada De tu Hijo Concédenos que Pues celebramos Con alegría Su conmemoración Por su piadosa intercesión Seamos liberados De los males presentes Y de la muerte eterna Por el mismo Cristo Nuestro Señor Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima Antes del parto En tus manos Encomiendo la fe De mis hijos Para que la ilumines Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo Esposa de Dios Espíritu Bendito Santo Virgen Purísima Virgen Purísima Después del parto En tus manos Encomiendo la caridad De mis hijos Para que la inflames Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Templo y Sagrario De la Santísima Trinidad Virgen concebida Sin mancha Del pecado original Te pido Que para ser Mejor madre O padre Sepa ser Mejor discípulo De Cristo Que el amor A mis hijos Me motive Y fortalezca Para darles Ejemplo De amor a Dios Que antes Que con palabras Les enseñe Con mi vida Predicando con ella La palabra de Dios Te pido madre A ti Que supiste Acompañar siempre A tu hijo Aun en su pasión Y muerte en cruz Como en la alegría De su resurrección Y finalmente En el cielo Donde fuiste Asunta por los ángeles En cuerpo y alma Dame madre La paciencia De acompañarlos La fortaleza De consolarlos La esperanza Frente a toda injusticia Y la confianza En la justicia divina Que nuestras vidas Sean profundamente Acordes A la luz de Dios Para que seamos dignos De resucitar Juntos A la vida eterna Y poder reunirnos Otra vez En el cielo Junto a ti madre Para la alegría Que no tiene fin En la plenitud De Dios Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dulce Madre No te alejes Tu vista de mí No apartes Ven conmigo A todas partes Y solo Nunca me dejes Ya que me proteges Tanto Como verdadera madre Haz que me bendigan El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Te invito A que ores diariamente Este poderoso Rosario Con mucha fe Pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo Por cada uno De tus hijos Y si tienes problemas Con alguno De ellos Te invito A que ores En la mañana Y en la noche Este rosario Por 60 días seguidos Cuéntanos tu testimonio De liberación Aquí abajo En los comentarios Y suscríbete A mi canal Y si ha sido De bendición Para ti Compártelo Con más personas Para que sus hijos También sean liberados Que Dios te bendiga